¿Qué es la propuesta para prevenir accidentes de tránsito con cuatriciclos? Esto es una propuesta para prevenir accidentes con cuatriciclos, accidentes de tránsito con cuatriciclos. Tenemos una pista donde tenemos representadas las tres situaciones donde más accidentes se producen, que es la bajada, la subida del Badén. Lo que hacemos es explicar un poco el funcionamiento del cuatriciclo y dar algunos conceptos básicos de cómo encarar esas tres situaciones para que justamente no haya daños ni accidentes. ¿En lo general qué ha venido? ¿Gente que ya sabe manejar o gente que prácticamente no ha usado nunca un cuatriciclo? Ha venido de las dos costas. ¿Para qué sirve el banderín, por ejemplo? Bueno, el banderín, el choque más frecuente de un cuatriciclo es la cima de un megano, en un choque frontal con otro cuatriciclo, una 4x4, no ves lo que hay del otro lado. Con el banderín podés prever que hay un vehículo del otro lado, te da un segundo más para reaccionar, por ejemplo en una bajada empinada, no usar el freno delantero ni girar bruscamente, en un Badén donde el cuatriciclo se levanta, lo que pasa generalmente es que se cae el cuatriciclo arriba de la persona, tirar el peso del cuerpo para adelante y después el tema de dónde te posicionás cuando no estás manejando, por ejemplo, tratar de estar en la cima del megano o en la base para que el que no te ve del otro lado no salte y caiga arriba, cosas de ese estilo. Uno siempre tiene que tener en cuenta dónde está, con quién está rodeado, si está rodeado de gente profesionales o de gente común y corriente, si está en un lugar señalizado o no, por ejemplo acá en la frontera, en los meanos, es un lugar que no está señalizado y que puede aparecer cualquier cosa de cualquier lado, aquí uno no lo ve, entonces, bueno, ser consciente y prudente y así evitar accidentes. ¡Gracias!